Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en la plazoleta de San Francisco, conmemoró el Día de la Vallecaucanidad, ceremonia que contó con reconocimientos y una misa campana. La mandataria entregó a tres personajes reconocidos de la región medallas del orden al mérito vallecaucano, con el fin de resaltar la labor realizada por estas personas a nivel nacional e internacional. El profesor Reinaldo Rueda, licenciado en Educación Física y Deporte de la Universidad del Valle y técnico de la Selección Colombia de Fútbol, de la Selección de Ecuador y de otros equipos de renombre internacional, con los cuales ha alcanzado triunfos como campeón de la Copa Libertadores de América y tercer lugar en el Mundial de Clubes. A Jason Aristizaba, declarado héroe 2016 por CNN, en reconocimiento a su labor en favor de una población que afronta dificultades en su vida por discapacidad y que él, desde su fundación, ha sabido acompañar para que salgan adelante. Y a Maura Caldas, guapireña pero vallecaucana de corazón, por eso la estamos hoy reconociendo. La mamá de los sabores del Pacífico, quien es la más importante portadora de la tradición de la cocina del Pacífico colombiano y la creadora de conocidos a Prodicía con bautizados con nombres muy particulares. En la celebración del Día de la Vallecaucanidad, se destacó la ordenanza que declara el año 2017 de Jorge Isaac por motivo de los 150 años de la publicación de esta obra. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.